Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Hoy jugaremos a Resident Evil 4, voy a hablar un poco del juego Facundo. El juego se trata de una invasión zombie que está atacando las fronteras de Estados Unidos y envían a Leon un agente que va a extinguir esa raza y salvar a la hija del presidente Ashley, que es esa que está ahí, que está en esa parte. Y bueno, no sé, vamos a empezar a jugar ahí, tipo redes normales. Bueno, sí, ¿no? Y bueno, vamos a empezar a jugar y bueno, espero que les guste y es como una guía, no es un tutorial. Así que, bueno, una barra se come el culo. Bueno, de nuevo, y solo. No, 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 no. No, 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 no. Claro, vamos a tener que leer los títulos. Sí, sí. Lo ha recibido esto. Lo va a ver alguien. No importa, Rocío. Ahora se mueve el juego. Bueno. No. Fue fantasía. Oye, ¿y qué decía que era un sombrí? Ayer fuimos a la frica. Out. 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 ¿Qué se te hace? Mapa. Quieto. Bueno, dale, vamos a empezar. Eh, está. Ah, espera, creo que viene auto para acá. Ahí. ¿Quieres subirme? Hablar. Eh, ¿qué? ¿Estás salido de maquillaje o algo? Chupa el perro. Me fue mal a fit out. Y a él, después de contarle la historia. No, no te lo voy. Ta. Espera, espera. Ahora se la sigo contando. Un tipo medio gay. Tomándose ahí, adentro. Eh, estábamos así, jugándolo, estábamos lo más tranquilo y Facundo se nota Mario Kart porque era el único de autos. Y ta. Comprobar. Hay varios objetos porque viene al instante, de nada fuera de lo normal. Ta, y está jugándose lo más tranquilito. Está esperando a, y una vez empezó así Federico, Federico. Y, ta, y esta, y Facundo se había entrado por Facundo Carbonita. Y en una, yo le digo, Facundo pregunta por, para jugar. A ver cuando juega dice, ¿vos no eras Federico? No sé Facundo. Nada, perdón, yo te nombré, porque no podía jugar. Se quedó re quemado. No, 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 no. Me preguntaba, se te conoce a la chica la foto. Le se ha ido. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? Ya te cabrón. La mitad de la comunidad. Ah. Quieto. He dicho que te quedé quieta, te dije, puto de mierda. Ah, no, que hice. Ah, o sea, te digo, no, 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 no. Diablos, ¿y estos quiénes son? Sal del coche ahora. El camión va de ir junto hacia nosotros. Venga, rápidos. No lo mirate. Shit. Mierda. Mierda. ¿Va todo bien por ahí? Un mati... Ah, la puta madre. Gracias, ahí un grupo por los alrededores. Sal de ahí y listo el pueblo. Hasta lo que enseguimos va a poner a salvo el objetivo. Entendido. Pimip. Coger. Has cogido 1300 putas. Jajajajajaja. Jajajajaja. 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 Oh, no está quieto. Oh, ahí está mi cerebro. Parece que ha matado a mucha gente. No me digas. No me digas. Tranquilo. Espero que Ashley... Ashley está bien. No me digas. No me digas. No me digas. No me digas. Espero que Ashley está bien. No me digas. qué es esa. ¡Balas! Coge munición de... Macnum. No. Era la pistolita. De pistola. La pistolita. ¡Ve, pa! ¡Eh! 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 ¡Pago, che! ¡Ah, ahí te! ¡Ah, pará, loco! Tranquilo, yo me doy a la mierda. para 30 para el raro 30 que te di confianza ese estoy traduciendo como camina Pi... piís... 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 pi pi... pi pi... le voy... No me digas... Aragá... Ha cogido mil putas... Oh! Premio grande... Esa maquinita media rara es para guardar. Entra así y agarra las balitas medio de ahí Agarrado 10 armas de pistola Vamos a eso coirnos de algo Para que no de putas Oche Oche, bueno, está Ganada de mano Ayudar Ayudar Cuidado acá Cuidado acá hay bombas Tiene un balazo Cuidado acá hay bombas Una bomba o menos motri Oche Oche Puf, puf, puf Puf Un forastero Oche Oche Puf, puf Puf, puf Puf, puf Puf, puf Puf, puf Puf Puf, puf Yo qué sé Yo pensé que todo era primera clase pero esto parece que hace zarrapa, trosa Oche 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 putas que se quita que se ha cogido el tipo para los que no se han cogido mí se que se mueve a poder romperse no hay pistola eso para la mujer ayer estaba si va a que se caigan y las alza lo de su mundo Piu 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 Coger Ha cogido Mil diez pistolas Un falastero Avesado a lo demás Nunca puede matar Qué loco más paja Pi pi pita la guila Yo no voy a estar picadillo Y es pistolas Y es pistolas Pa, por otro fondo en esta munición es de 30 más o menos y hasta 30 en un zombie Tengo Ah, bueno, para que después de otra cosa de toque, ahí Tengo 64 Vale, que te he puesto No, ché, sí, 72 No, tenés 5, salida Abrir, oh, mierda Dijo dejo No, sí, como presa igual Ah Fajaja 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 la entrada de la calle para los botones así depende de lo que la configuración que tenga ahí la madre mirad mirad los efectos los efectos y ya que esto eeeh acá a visto lo que dicen los zombies aca 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 contra las piapas va a ser para la que el abano para que la patata todo el año ojo ojo todo eso es picadillo no lo hago que se acupe abre a ver 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 como nos hace una mierda me pensaba que juega mejor si el tema es que nunca, nunca juego con esto y bueno juego con esto pero si el tema pasa que no juego con esto y juego con el mouse con teclado no te voy a jugar con esto no te voy a jugar no te voy a dejar tu video con esto no te voy a dejar tu video con esto no te voy a dejar tu video con esto a escogido mil putas yo te voy a dejar tu video con esto ¿este tipo gana? y ahora lo esta ganando, yo pensaba que era Ashley tuyo ayer el presidente guagua guagua cuata para todo por eso tampoco lo entendí c sí recarga siempre gaste eso con uno que su participa parece facultad por esta vez no vale volviendo tanto el pedo me hagan pasado de las todas las balas y después y te recarga estás muerto son piqui y salga caigo el cual masifá y te expulsó el teatro la cara si tiene una coma la boca coger para este tipo de el día se coge hasta la alta no son y se coge antes de un mundo así de muero la idea ahora según los datos perucio dos y dos el pp no lo dije la corte de fútbol pero todo el mundo con otros días joder bueno quiere subir este vídeo chota 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 bueno sepa que lo hizo si esto en un tutorial este azul rando y después después empezaremos cuando muéramos empezaremos si sin balas con casi ni vida una vez que le subiremos y rando está muerto bueno nos pedimos ahora bueno nos vemos este fue un video más parada para romper los huevos pre y pre y pre y pre y pre y en un saludo a cintia frecuencia de tu referencia la metálica de cintia quesca en la parte fácil por lo que por lo que no este voto no todos los traeros que se han decidido no vamos a contar por ciento no votar no vamos a hacer nada de agua pero se me da un peso un precio se juega no gastes bala no gastes bala no gastes bala este el 3 es disparar el 1 es ¿qué hiciste? triángulo, brudo ¿con cuál corre rápido? con el triángulo no se ve yo disparando yo a la primera le encaje no me robó no tengo algún bravo no me robó no me robó no me robó no me robó a su marica a la pija te pica la 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 este es con el... para el... a la pija te pica Cuchillo. A veces se te pongo a otro lado, lo. Eh si, la verdad se da la dificultad. Maté a uno. Muere, jebe. ¿A qué vas a matar, puto de mierda? Con un chudo de la concha de torrumbana. ¿Qué vas a matar, eh? Decímelo en la cara. Tu madre si este video te putea. Ah, no puedo, no puedo. Ay, no. ¿Qué? Ay, no. Qué idiota. Puedo jugar como quieras. Además, este no vamos. Este es un video random. ¿Y? Pero no, si vos usas estos te dan vida para reaccionar. Los otros te dan toda la vida. Suposo. Tienes poca vida. Un poquito botones. Estoy contento de jugar play. Pongo la esquina. Son feo. No puedo. Ay. No puedo. Aunque no puedo. A mi hijo, quita mierda. No se ve. Ah, juntando. ¿Para dos? Sabes. Hay fiesta. PARTUSAAA. j el hotel con trabajo no pero no hay una reta mamá me arreta si yo lo digo sí no me va a ser puteadas no hay muy distrito la suma con los hombros escondido patrón granada de mano, tíralo en la granada de mano, recargate la granada de mano y tirase la granada de mano otra no hay no grites eso, en serio hoy voy a viajar y te va a decir a vos ArVitaR lo voy a cantar te voy re descansar no más si se afirmó cuantos con el mismo es para el triángulo en la ciudad de la ciudad ahora de la obra oh, he cogido a ver si las putas la mierda, estoy bispo que acabas de decir? estoy bispo que nieve alguien me va a robar basta el jode putas que? lleven una de putos no salía fuera la casita y vos hiciste eso? y? por lo menos le encaje el tiro de primera a la tipa es que estaba parada ahi no mas si que que pasa quizá esta el peor caso de una araña jaja terminas el cuchillo de una tipa ahi no rompa el cuchillo de una patada como el el tipo de reciente? no, peor soy salchito soy la cabeza soy la cabeza que? 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 hay que rezar es una patada que? 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 chiturro no te loco a todos pp rin un gana tengo varias noticias que confirmó la gente muerto parece que haberle ocurrido a la gente los que leon tiene que salir de ahí corre o buscan una torre y sigue la senda que hay entendido entendido miralo que sexy no va a buscar esa esmeralda por favor y si este voy a agarrar avanzamos asi nomas este va a hacer un video morite solo morite solo boludo agarra la canada de ese apunto para abajo no digo vale parate arriba navarro muerto anda a matar a la vaca no se pero no se matalo cuchillo no nada no en serio Oh, me da Oh, bueno, Leon, tranquilo Bueno, bueno Ah, cuando me travesse Estrobasada, cuchillo Ay, sí, yeah Ahí Intentigo mas tiros por cielo Esto es tu gjort ¿Pratis fue justo? A ver, en serio Dispala, dislo por cielo ¿Volverá? ¡Mueve mil putas! ¡Mueve mil putas, boludo! ¡Arriba de Leon! ¡SAPELION! ¡SAPELION! Regálame unas mil No te lo comas porque te pego Viste cara de gay No metelo vos Vos sos el que se lo come Te me voy a olvidar acá Hola Bueno chau chicos Acá estamos en un super mega video de Eeehhh RANDOM de lo normal de las normalidades Normales Veras a normalidad de nuestra ha sido se va a ir a la iglesia Inicio a la iglesia ¡Siga la iglesia! ¡Siga, Siga para dentro! ¡Siga, Siga para dentro! ¡Siga, Siga! ¡Ya está ahí de abajo! ¡Siga, está ahí de abajo! para del lado de la escalera pero no pongo saltar saltar ahora no te dejo ah vos che pará saltamos cinco pisos y no te pasa nada tranquilo lio tenes una idea camina para allá porque tenés la piedra de aplasta y después vamos a hacer un video ah si esto bueno está esto fue todo chicos así que mando saludos a Fiorella, a Florencia, a Pepe con Epe, a Franco, a Martín, a Pepe, a Juan Pro, a Juan Pro, a Vegeta, a Alfredo, a Bedros, a Germán, a, a, se me acabaron, no, a vos, a Cintia que cumplo años, también Cintia, y y Lalo pero le digo Lalo una escopetita y creo que hay una granada ahí, vamos a agarrar la granada de y explotate con una granada si vamos a terminar muriendo mas putas, mas putas hasta ahora matate bueno 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 chicos esto fue todo así que no se te pedíte vos saludo a Cintia, Fiela, a Florencia Laturra 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 mira la sangre, mira como quedo OOOH STASH muerto NO ME DIGA pará vamos a saludar antes hola ¿toy bien? hola bienvenido chau chicos espero que los resultados para el próximo video no me voy a dejarme conmigo y bueno, chicos nos vemos así que fue todo este video fue super genial ¿no? si, para ver si es que si agarramos a continuada y mata que mata a los zombies Nos quedamos con la superamanecer de muerte de zombie Acá vamos a dejarlos con La sinfonía llamada Pobrecito No Con la sinfonía de De Chávez muerto Porque nos ilusionó mucho Digo, nos bajó mucho Nos bajó mucho La muerte de Chávez Así que acá Al final del video va a aparecer una canción No esperad que la escuchen porque no, en serio Fue mala Y no me gustó Es una joda, un idiotez y espero que le hayan denunciado que lo hizo Yo me cabe la risa, no, pero Si, me metí en la mitad y no se me ha dado cuenta Para, que te he parado, que te he parado Que te he parado Bueno, que te hace Ah, es decir, es esto, es esto Por tu usa, por tu usa Por tu usa, por tu usa ¡Y por tu usa, y por tu usa! ¡Y por tu usa! ¡Y por tu usa! O no, en serio, por tuÕ되, jaja Y sidruto Y la gente Yo creo que me suena ¿Viste? ¿Quién es toda esta gente? Pepe, verás Eh, Pepito, alcachofa Genial, una motosierra Tranquilo ¡Hijo de puta! Que comience la cacería Dale, Hugo, ya te pediste No, palabra, no, no, yo te voy a hacer esto Bueno, palabra, no, pero no, yo te voy a hablar Chau, a todos Saludos, un saludo Chau, me voy Me van a robar, voy a ganar solo con la escopeta Vos, chéres, pará en una granada y se vivo Esto es la cacería mayor, loco Acá se consigo putas Disparó en el culito Abuso en el pesito No, 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 no ¡Gracias!